Esta cosa es que la grasa es buena, la grasa es mala. ¿Para quién es importante la grasa? ¿Es realmente un veneno? ¿Es mala? ¿Es buena? Vamos a explicar todo esto y necesito que estemos todos muy alerta. Así como un buen cafecito por esta hora. ¿Cómo va bien? Desde San Juan, Córdoba. Un placer tenerlos por acá. Así que lo que le quería dejar en claro, vamos a hablar de las grasas. ¿Qué pasa con las grasas Marquetti? Porque si vos le hablás a un keto, la grasa es fuente de salud y plenitud. Vos le hablás a un fitness de la vieja escuela y la grasa se mantenía al mínimo, casi un 15%. Mientras que un keto, por ejemplo, un 75%. Le hablás a una persona común, normal y corriente del Mediterráneo. La famosa dieta mediterránea. Que el 50% eran hidratos de carbono y un 20% más o menos. De grasas. Entonces, es la grasa. ¿Qué sé yo? El aceite de oliva o el aceite que le ponías en la ensalada. Eso era grasa nada más. Ahora, yo lo que quiero es justamente acercarles ahora un poquito para entender qué pasa con la grasa. ¿Qué estoy tomando? Cafecito. Cafe nada más. Así que, bueno, la idea es la siguiente. Para una dieta tradicional, generalmente se estipula un gramo de grasa por kilo corporal sin entrar en un rango de sobrepeso. O sea, sería lo suficiente para mantener un peso razonable. Más o menos medís un 80% siendo hombre. Vas a pesar 80 kilos, teóricamente, y serán 80 gramos de grasa. Y las niñas, un 10% menos. Imagínense que pesa 60 kilos. Va a estar más o menos alrededor de, ponele, 55-60 gramos de grasa al día. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué yo jodo siempre con el tema este de ser racional, inteligente, entender la porción tuya? Y realmente entender cuál es tu objetivo, a dónde querés llegar y cómo articulas todos los macronutrientes para que enganchen. ¿Por qué? Imagínate, sos una niña de 50 kilos. Teóricamente, en una dieta tradicional, son 50 gramos de grasa. Te lo voy a poner gráfico. Si vos pones el aceite de oliva, ¿no? Súper sano. ¿Sí? Con todos los beneficios del aceite de oliva. Pero entender que cada gramo de aceite de oliva es un gramo de grasa. Entonces, si pusiste el famoso chorrete en la ensalada y no lo medís, acuérdate que si pones 3 cucharadas soperas, ya tenés 45 gramos de grasa y ya cubriste lo que vos necesitás en el día. O sea, el resto de las grasas van a empezar a sobrar. Y si sobra, ¿qué pasa? Se guarda si la caloría no cierra, ¿no? Ahora, si vos decís, no me gusta el aceite de oliva, pero le pones manteca. La manteca es 80%, o sea, es 8 gramos de grasa por cada 10 gramos de producto. Este es el 100%, 10 cada 10. 8 gramos de grasa por cada 10 gramos. La famosa margarina, esta cosa de agarrar el aceite y saturarlo con hidrógeno para hacerlo saturado, no recomendable en absoluto, pero tiene 60, o sea, tiene menos grasa, pero es mucho menos recomendado. A nivel nutricional, no me copa la margarina ni un poco. Para que te des una idea, vos que picoteas, que te encanta clavarte esas hermosas nueces que son saludables, muy saludables, pero por cada 100 gramos de nueces rondas los 60 gramos de grasa. Entonces, te clavaste 100 gramos de nueces, tenés tu 100% cubierto de la grasa al día que vos necesitas para ser saludable. What the fuck? Sí, es así. Fíjense que el ser humano es un alimento, es un animal súper eficiente y va a tener la capacidad de administrar y aprovechar los nutrientes muy bien. Entonces, ojo con excederse y no es limitar, restringirse y pensar en lo que Marquetti me saca. Es simplemente vos tenés un auto con 100 mangos y le llenás el tanque, no le vas a poner 120. ¿Entendés? Estas cosas que son deliciosas, ¿no? La mayonesa tiene alrededor la común de un 45% de grasa, ¿no? Y las que son light tienen un 20% de grasa. Entonces, vos ponete a pensar, en el desayuno pusiste tu aceite de coco, después le pusiste la paltita, después pusiste a tus ensaladas unos buenos chorros de aceite de oliva, después a tus comidas le pusiste cuerpos grasos como manteca o lo que sea, después a la ensalada de mayonesa. Entonces, vos sin querer queriendo, teniendo 60 gramos, perdón, 60 kilos, quizás te fuiste a 100 gramos de grasa que dejó de ser necesaria a partir de esa cantidad de gramos por kilo. Y encima de todo eso hay que ver la calidad, porque no va a ser la mayoría justo del aceite de oliva tan copado o de las nuecesitas. Va a haber muchas de estas pavaditas. Estas, por ejemplo, están mucho en lo que es la media luna y un montón de alimentos que realmente no están tan buenos. Entonces, ahora, imagínate esto como una alimentación normal, ¿sí? Un mediterráneo tradicional. Si sos keto, que tu base es el 80% de la grasa, vas a duplicarlo, son 2 gramos hasta 3 gramos por kilo corporal de energía. Entonces, ahí sí vas a usar 120 gramos, 150 gramos de grasa por día, depende de tu tamaño y tu peso, ¿no? Y lo vas a restringir de hidrato de carbono, porque el balance energético igual te tiene que dar más o menos prolijo. Teniendo de esqueleto la proteína, ¿sí? Vas a jugar con energía, porque de la proteína, como es carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, me fui a la mierda con química, esto iba a ser cortito, pero como siempre me voy a la mierda. De la proteína no vas a poder obtener, o sea, con la proteína vas a obtener el nitrógeno que con las grasas y los carbohidratos no. Por eso que carbohidratos y grasa, energía, proteína, puede ser energía, pero vos querés que de ahí salga la proteína nitrogenada, o sea, el aminoácido que te va a generar masa muscular, o mantenerla. Entonces, a la hora de repensar cuántos carbohidratos y cuánta grasa vas a querer en tu plan, primero entender cuánto es necesaria, un gramo por kilo, y después si va a tener un componente energético para tu plan, acuérdate que más grasa, más saciedad, pero quizás si no estás muy acostumbrado y no seas buena actividad física, quizás te sientas más cansado, entonces tenés que regularlo lo mejor posible. Y por sobre todas las cosas, si sobra, aunque sea sanito, se guarda. Así que, ¿qué les pareció este primer, y después de muchos, va a haber bastante material como para desarrollar? Cortitos, así al pie, 10 minutitos, que quede un día y que después lo veremos cuando arme el curso de Marchetti Rules, que pronto voy a lanzar. Esto es una primicia. Así que, ¿alguna duda de lo que acabo de decir? Tenemos tres minutos todavía para desarrollar y ver qué pasó. Ahora leo un poquito y me cuentan. No se puede vivir así, mátenme. No, por eso tenés a un nutricionista que le preguntás, che, ¿qué me conviene? Es como que, no sé, quieras entender cómo hicieron tu casa todos los cálculos matemáticos, el esfuerzo, la simetría, todo, y vos decías, qué difícil que es esto. Y claro, por eso hay un profesional que se ocupa de eso. Bueno, tenés que pensar en esto. Vos tenés que simplemente entender por qué lo haces y tener una muy buena alianza con un profesional que te lleva a tu mejor versión. ¿Qué te parece? Ojo, y si sos autodidáctico, ¿te fascina? Yo de los 11 años me dedico a todas estas cosas y me fascinan. Es más, a los 16 años a mi primo Federico le hice aumentar 11 kilos de masa muscular a base de una dieta que, imagínate, yo era un porrete, no era lo que estudié hoy en día y así. Conejillos de India me fue gustando y empapando esta hermosa profesión. Entonces, ahí hay un mensajito que me encanta que me lo digan. ¿60 gramos recomiendas comer? No. Ojo, estoy hablando de que es un gramo por kilo para una dieta tradicional, que es lo que se calcula. Entonces, lo que vos pesás es un gramo, pero también tenés que tener 1.2 o 1.4 o 2.0 si sos deportista de proteínas. O sea, es algo muy complejo acomodar todos los macros. Ahora, lo que yo te estaba haciendo referencia es qué tan fácil es irse a la mierda con las grasas, aunque sean saludables, y que te abrace la cinturita o los chochitos. Y no para alarmar a la gente, es porque hay una especie de cultura del exceso. Y realmente, ¿por qué sociedades, por ejemplo, no sé, japonesas, chinas, es que hay un montón de hidrato de carbono en su alimentación y tiene niveles de obesidad y de sobrepeso mucho menores que nosotros? Porque tiene una cultura de lo justo. No es, bueno, por las dudas hago el doble y me lo termino comiendo por ansiedad, o le picoteo el plato a mis hijos, qué sé yo. O sea, entiendan eso, que es simplemente para avistar, no es para alarmarlos ni hacerlos llorar. No soy tan malo.